Bienvenido, estás en Miraflores. Contamos con una envidiable posición geográfica en el corazón de Lima Metropolitana, ciudad bordeada por el Océano Pacífico, que nos brinda una vista privilegiada hacia el mar. Reconocida como una ciudad turística en la que conviven su pasado histórico con la modernidad de sus calles, comercios y la belleza natural de sus parques, jardines, malecones, acantilados y playas. La historia de Miraflores nos remonta a la época prehispánica, cuyos vestigios podemos ver en la Huacapucyana, cuna de la cultura Lima, hasta llegar a nuestros días con el dinamismo de una ciudad cosmopolita que crece en armonía con su entorno. Es también una ciudad cultural, con galerías de arte, teatros, centros culturales y espacios al aire libre para disfrutar de espectáculos musicales, expresiones artísticas y lectura en parques. Una de nuestras joyas arquitectónicas es el Palacio Municipal, de estilo neocolonial, una obra del reconocido arquitecto Luis Miro Quesada Garland, que fue inaugurado el 28 de julio de 1944. En el segundo piso encontramos una rotonda, donde pueden apreciarse pinturas murales de los artistas peruanos Teodoro Núñez Ureta y Juan Manuel Ugarte El Espuru, que retratan el pasado y presente del distrito de Miraflores. En el mismo nivel se encuentra el Salón de Actos, que alberga óleos de famosos pintores del siglo XX, como Binatea Reynoso, Sabino Springett y Alejandro González Trujillo, o también conocido como Apurrimac, entre otros. Además, nuestro distrito se caracteriza por promover el estilo de vida saludable, habilitando espacios públicos para la difusión y la práctica del deporte. Es por todo esto, querido amigo, querido vecino, que te invito a recorrer las calles, los parques, los malecones y todo nuestro lindo y querido distrito de Miraflores. Un lugar emblemático, un lugar que está enclavado en el centro de Lima, con vista al Océano Pacífico, donde su gente es muy generosa, es muy cariñosa. Y tenemos aquí una serie de elementos históricos, culturales, que nos identifican como lo que somos, Miraflorinos de corazón. Por eso te invito a que estés con nosotros, participando siempre de lo que es una ciudad viva y que lleves a Miraflores en tu corazón. Miraflores